hola qué tal una vez más bienvenido y bienvenido seas a un vídeo más de este tu canal que te comparte noticias e información sobre tus pensiones del bienestar noticias a la brevedad quiero hablarte sobre tu pensión bienestar 2024 y quiero compartirte algo de último momento una noticia de primera que te va a orientar y te va a aclarar esta duda que muchos de ustedes tienen sobre la razón del por qué se suspende el pago de los seis mil pesos en marzo abril amigos pensionados del bienestar amigos adultos mayores en este año 2024 ya incorporados a este programa muy importante en este país de méxico proporcionado por el presidente andrés manuel lópez obrador prestar atención a esta excelente noticia que les voy a compartir porque vamos a aclarar algo muy importante que ustedes deben de conocer pese a ser un mes donde comúnmente tendría que haber un nuevo depósito en este inicio de marzo los adultos mayores no tendrán sus seis mil pesos correspondientes a este bimestre que hasta el final porque que no te sorprendan y agarren desprevenido o desprevenida porque en el mes de marzo que está próximo a iniciar a todos los adultos mayores que reciben el apoyo de la pensión del bienestar no les depositarán sus seis mil pesos y todo se debe a este motivo y esta noticia aplica para todos para todos los adultos mayores ya incorporados sea más bien dicho esta noticia es a nivel nacional después de una vía de trabajo al llegar la edad de los 65 años se puede solicitar el apoyo de la pensión bienestar este es una pensión universal ya que dan un derecho constitucional tal como lo ha venido recalcando el presidente andrés manuel lópez obrador qué opinas sobre su excelente trabajo qué opinas sobre los apoyos que le ha brindado al país en los apoyos que ha llegado a los lugares donde más lo necesitan el simple ve por el pueblo primero quiero comentarte que este año se suspende el depósito en las fechas de marzo así es pero por qué no depositarán estos seis mil pesos como ustedes saben dentro de la pensión bienestar se realizan seis depósitos durante el año donde cada uno se hace en el mes que es impar pues abarca pagos bimestrales como lo es enero marzo mayo julio septiembre y noviembre al estar próximo a iniciar el tercer mes de este año 2024 lo normal es que todos los adultos mayores que reciben este apoyo del gobierno reciban en sus tarjetas del banco del bienestar seis mil pesos hablando de la pensión de 65 años y más 3100 para la pensión a personas con discapacidad y 1600 pesos al apoyo a madres trabajadoras pero se ha suspendido y todo esto se debe a las elecciones electorales al haber elecciones a mediados del año los partidos no tienen por ningún motivo permitido otorgar recursos a las personas pues se considera propaganda política aunque ojo el que se haya suspendido el pago en marzo no quiere decir que no tendrán dinero pues de hecho se adelantó y se adelantó para todos a nivel general tanto las que ya se ya venían cobrando de manera normal podríamos decir que son los de continuidad y para los nuevos beneficiarios que se acaban de incorporar ven que en diciembre hubo incorporación y también aplazaron y les dieron una semana más en enero bueno todas estas personas que si lograron entregar sus documentos de manera correcta entre estas dos en estas dos fechas de incorporación y que de hecho incorporaron a personas que cumplían 65 años en noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo y junio todas estas personas que cumplieran 65 años imagínense cuántos son ocho meses ocho meses o sea todas estas personas que cumplieran 65 años en estos ocho meses fueron incorporadas a esta pensión del bienestar en estas fechas esto significa que ellos también van a cobrar y van a cobrar en este mes de febrero terminan con cobrando los adultos mayores de continuidad y seguidamente el 26 27 28 29 cobran los nuevos beneficiarios así es para que ustedes lo tomen muy en cuenta si estás si estás en la pensión del bienestar sabes que obviamente en este mes de febrero que sigue aún en curso los adultos mayores recibieron un segundo depósito sumado al de enero pero este fue de 12 mil pesos ya que están adelantando dos mil mestres esto significa mira tú recibiste el de enero y febrero 6 mil más aparte luego luego recibiste 12 mil pesos te están dando 18 mil pesos en menos de tres meses amigo administren bien su dinerito porque no van a cobrar hasta julio así que ojo es por ello que a partir de marzo ya no habrán nuevos pagos en la pensión del bienestar sólo hasta julio por lo que se suspenden pero como se hizo mención el motivo es la veda electoral y que ya se han adelantado las dispersiones así que solamente hay que esperar a la siguiente información no sé qué otras dudas tengan ustedes y es importante que dejen sus comentarios también es importante que pues si por alguna razón les suspendieron les suspendieron el pago no les ha llegado miren hace unos días leí un comentario de una suscriptora de hecho donde ella nos indicó que ella tuvo que realizar su registro nuevamente porque la primera vez no no subieron sus documentos los servidores de la nación ha habido hubo muchos errores amigos en etapas pasadas si hubo muchos errores y nosotros siempre les hemos recomendado que pues acudan al módulo del bienestar o en fechas incorporado incorporación que se acerquen con los servidores de la nación para que puedan preguntarles de qué manera pueden saber si se están dados de alta o no y explicar su situación así que los veo en el siguiente vídeo cuídense mucho y hasta pronto